Hola videojugadores, bienvenidos a JXR Ultra Store En el video del día de hoy vengo a enseñarles que mantenimiento de limpieza interna Cambio de pasta térmica Se le debe hacer a una Playstation 3 modelo Super Slim Válido para cualquier CUH Así que comencemos con el video del día de hoy Lo primero que tenemos que hacer es por el costado El que se encuentra más cerca a la bandeja Blu-ray Vamos a remover esta tapa haciéndole un poco de presión hacia la izquierda Al removerla encontraremos el tornillo del disco duro El cual vamos a remover Habiéndolo quitado podremos levantar esta pestaña y extraerlo Si tu consola Playstation 3 no incluye disco duro No es necesario hacer este paso Quitaremos estos tres tornillos Paso siguiente quitaremos este precinto de garantía Luego vamos a remover estas tres gomas Y paso siguiente vamos a quitar también sus correspondientes tornillos Vamos a abrir la bandeja Y vamos a quitar estos dos tornillos Los cuales se encuentran dentro de esta Haremos un poco de presión hacia arriba Con esta herramienta que se está viendo en pantalla Para poder liberar esta parte de nuestra consola Ahora vamos a hacer el mismo proceso en la parte frontal Pero en este caso tenemos que hacerle un poco más de palanca Quitaremos estos cinco tornillos Para poder liberar la carcasa superior de nuestra Playstation 3 Slim Habiendo removido nuestra carcasa de la Playstation 3 Slim Vamos a quitar estos conectores flex Que les estoy enseñando en estos instantes En total son tres Así que cuando hagamos esto Vamos a liberar nuestra bandeja Blu-ray O en este caso el lector Desconectaremos el botón de inicio Haremos un poco de presión hacia arriba Y luego desconectaremos su correspondiente cable flex Quitaremos estos dos tornillos Que se encuentran en la parte de la fuente de poder De nuestra consola Paso siguiente vamos a desconectarla De la corriente y le haremos un poco de presión Hacia arriba y listo Quitaremos el cable flex de la bandeja Y vamos a quitar todos estos tornillos Que les estoy señalizando en estos instantes Habiendo quitado todos los tornillos Podremos desamblar nuestra placa base De la carcasa inferior Vamos a remover las antenas WiFi y Bluetooth Solamente tenemos que quitarle los tornillos Y quitarlas con muchísimo cuidado Para no irlas a dañar Desconectaremos de la tarjeta madre Las antenas Y paso siguiente Vamos a quitar todos estos tornillos Incluyendo los tornillos del tensor del procesador Habiendo quitado todos los tornillos Removeremos la placa inferior Haciéndole un poco de presión Hacia arriba Y luego vamos a quitar la placa base Del último chasis Solamente tirando de ella Un poco hacia el frente Quitaremos estos tres tornillos Para poder liberar nuestro ventilador Y el disipador de la consola Luego de quitarlos Haremos un poco de presión hacia arriba Y este saldrá de manera fácil Vamos a quitar el ventilador Lo único que tenemos que hacer Es quitar estos cables Y levantarlo un poco Para poder liberarlo Y hacerle una debida limpieza Comencemos con la limpieza Lo primero que tenemos que hacer Es limpiar la fuente de poder Con una brocha Y paso siguiente Con un soplador La fuente de poder Como lo digo en todos los videos No le debe caer Nada de agua Vamos a limpiar el protector Del ventilador Luego de haberlo limpiado Con la brocha Y el soplador Vamos a limpiar El chasis Donde está el disipador Este solamente Le vamos a pasar Brocha Soplador En caso de que se encuentre Muy 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 sucio Le podemos pasar Un poco de agua Y secarlo Lo antes posible Para remover La pasta térmica Que se encuentra En esta parte Solamente tenemos que hacerlo Con alcohol isopropílico Y un trapo Yo tengo que apoyarme También con un cepillo Porque la pasta Ya estaba muy muy derretida Entonces fue un proceso Complicado Como se pueden dar cuenta Me llevo bastante tiempo Hacerlo Así que es mejor Que quede un trabajo Lo más limpio posible Vamos a limpiar La placa base De nuestra Playstation 3 Solamente tenemos Que hacerlo Con una brocha Luego vamos a pasarle Un poco El soplador Para quitar Todo el polvo Y para quitar La pasta térmica También lo haremos Con alcohol isopropílico Y un paño Recomendable Que sea un paño De microfibra Para que no vaya A dejar Ninguna mota O algún residuo En nuestra placa base Vamos a limpiar Esta parte plástica Superior Solamente vamos a pasarle Primero la brocha Para quitar Toda la mayor cantidad De polvo Y luego el soplador Lo mismo haremos Con estas partes plásticas De las partes superiores E inferiores También haremos lo mismo Para la parte inferior De nuestra consola Ahorita les enseño Que vamos a hacer Más adelante con ellas El lente De nuestra Playstation 3 No lo debemos tocar Por ningún motivo Así que con muchísimo cuidado Con la brocha Y el soplador El ventilador Vamos a pasarle Un poco la brocha Y ahorita el soplador Vamos a comenzar A limpiar Las partes plásticas De la Playstation 3 Yo me apoyo Con este platón Que tiene agua Y jabón Para poderlo limpiar De la manera Más correcta posible No olviden El proceso de secado Corre por su cuenta Y tienen que hacerlo Lo más perfecto posible Para que este No se vaya a ver Afectada nuestra consola Vamos a armar Entonces El ventilador Primero pondremos El ventilador En su posición correcta Y ajustaremos Estos dos tornillos Pasaremos el cable Por debajo Y listo Vamos a ponerlo Ahora si En nuestra Playstation 3 En la parte superior Ajustaremos De manera correcta Como se enseña En el video Y pondremos Los tres tornillos Correspondientes Y haciendo esto Comencemos Con el armado Primero La pasta térmica Obviamente Para estas consolas Lo mejor Es hacerle un cambio De pasta térmica Así que vamos A comenzar Yo uso Esta pasta térmica Y lo siguiente Es esparcirla Lo mejor posible Por todo el contorno Del procesador Para que quede Bien cubierta Pondremos nuestra Placa inferior En la base Y también Le pondremos Su correspondiente Chasis Vamos a colocar El tensor Del procesador Atornillando Estos dos tornillos Y paso siguiente Vamos a colocar Estos tornillos Que les estoy enseñando En estos instantes Aquí recomendado No levantar La consola Nuevamente Para que no se vaya A correr Nuestra pasta térmica Porque si no Tendríamos que volvérsela A aplicar Conectaremos Los módulos De las antenas Wi-Fi Y Bluetooth Lo único que tenemos Que hacer Es seguir los pasos Como se están enseñando En el video Para que queden Nuevamente Bien instalados Atornillaremos Luego los módulos Que estén bien instalados Y continuaremos Con nuestra instalación Pondremos La placa base En la carcasa Inferior Solamente tenemos Que hacerle Un poco de presión Y listo Paso siguiente Pondremos Estos cuatro tornillos Para que nuestra Placa base Quede nuevamente Adherida A su parte Inferior Pondremos El cable Flex De la bandeja Solamente tenemos Que conectarlo Como se enseña En estos momentos En el video Y también Vamos a conectar El cable De la fuente De poder Pondremos Nuestra fuente De poder Con mucho cuidado De no irla A doblar Las patas Las patas Que conectan A esta Y cuando ya Esté bien Adherida La conectaremos Instalaremos Los dos tornillos Para que nuestra Fuente de poder Quede nuevamente Adherida Al sistema Pondremos El botón De inicio Y también Lo conectaremos Con la placa base Pondremos El lector Blu-ray Solamente Tenemos Que conectarlo Con sus Tres cables Flex Correspondientes Como se enseña En el video Pondremos La etapa Superior De nuestra Consola Playstation 3 Haciéndole Tan solo Un poco De presión Y paso Siguiente Pondremos Todos los tornillos Que se están Enseñando En estos instantes Pondremos Ahora La parte Superior Del protector Esta entra Haciéndole Un poco De presión Al igual Que la parte Inferior Solamente Tenemos que Hacerle Un poco De presión A esta Y entrarán Sin ningún Problema Instalaremos Los tres Torrillos De la parte Inferior De nuestra Consola Y ahora Vamos a Instalar Todos los Módulos Que se Encuentran En la parte Más cercana A la bandeja Luego Ingresaremos Nuestro Disco Duro Y obviamente También le Pondremos Su correspondiente Tornillo Pondremos La tapa Superior Solamente Tenemos que Ajustarla Y deslizarla A la derecha Y este es El proceso De limpieza Que le hacemos A una Playstation 3 Esto es recomendado Para estos sistemas Ya que llevan Bastante tiempo Y no queremos Que se nos vayan A llegar a dañar Con el tiempo Y como digo En todos los videos Si no te sientes Preparado Para hacer Este proceso Nosotros Nos podemos Encargar de ello En el link De la descripción Podrás encontrar Toda esa Información Muchísimas Gracias A todos Y cada una De las personas Que estuvieron En el video Del día de hoy Estamos subiendo Videos los días Lunes y viernes Para que puedan Estar al tanto De la tecnología Y de los Videojuegos No siendo más Yo me despido Por el video Del día de hoy Hasta luego Videojugadores Gracias